Estas son las imágenes que se difundieron en redes sociales sobre la tragedia que se vivió previo al partido entre Camerún y Comoras en las afueras del estadio Paul Villade Olembe por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones celebrado en Camerún. Una avalancha provocó que un número indeterminado de víctimas se dieran previo al partido, algunas con lesiones y otras que perdieron la vida. Un reportero de Sky Sports que estaba en el estadio informó que seis personas habían fallecido, mientras que Nasser Paul Villa, gobernador de Youndé, aseguró que podría haber más víctimas. Se tuvieron avalanchas, como pasa en cualquier lado cuando hay grandes movimientos de masas, estamos a la espera de la información fiable sobre las víctimas, declaró Abel Bengué, portavoz del comité organizador de la Copa Africana. De acuerdo con la información oficial, el estadio iba a tener un aforo limitado al 80% debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, por las que 50 mil habían tratado de asistir al partido. El estadio tiene capacidad para albergar a 60 mil asistentes. El sitio francés L'Equipe publicó el relato de Kassim Omouri, comentariza de la televisión de Comoras, quien estaba en el lugar de los hechos. Me encontré cerca de la puerta, había mucha gente afuera, un joven guardia de seguridad abrió una de las puertas, alguien de seguridad le dijo que no lo hiciera, pero ya era demasiado tarde. La persona abrió completamente la puerta y todos corrieron, de repente cayeron por todos lados, mujeres, niños, gente gritando y llorando. La gente se caía una encima de la otra y fue impresionante porque no te puedes imaginar eso en un estadio de fútbol. Según lo publicado por la agencia AP, los trabajadores del aledaño hospital de Mesassi dijeron que habían recibido por lo menos 40 personas heridas. Algunos de los heridos están con condiciones graves, aseguró Olinga Prudence, enfermera del hospital. Tenemos que trasladarlos a un hospital especializado, finalizó la enfermera. Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol ya está investigando la situación y tratando de obtener más detalles de lo que pasó. Estamos en comunicación constante con el gobernador de Camerún y el comité organizador, así lo señaló en un comunicado de prensa. El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, el doctor Patrick Smotzepe, envió al secretario general, Verón Monsengo, a visitar a los aficionados en el hospital de Yaoundé.